Muy buenas amantes del póker, amigos de PokerRed, estamos aquí en este Main Event, día 5. Madre mía, lo que hay que sufrir para llegar aquí, de los 6.300 jugadores que han empezado, solo nos quedan 239, entre ellos, 3 de los nuestros y 5 de la Armada Latinoamericana. Muchos, si pensamos en todo lo difícil que es llegar aquí, como el propio Raúl Páez nos decía, es la tercera vez que consigue esto, nunca había llegado tan lejos. Carlos Mortensen también, solo llegó en 2001, que lo ganó, pero luego se le ha resistido bastante este Main. Jorge Ufano es debutante en el Main y está aquí, con lo cual todo perfecto. El problema de los tres, sus puntos. Jorge Ufano tiene apenas 10 ciegas, Mortensen 20 y Raúl Páez 30. Son poquitas, pero hay que tener esperanza, hay que seguir apoyando a la Armada, seguir apoyando a los nuestros, porque hoy es un día clave. Hoy ya sí que podemos encarar la recta final del torneo con ciertas garantías, si conseguimos ponernos en un stack gordo. Así que vamos a apoyar desde España y vamos a animar a los nuestros para que consigan pasar este día 6. Además, ya sabéis que si queréis seguir con nosotros la retransmisión y jugarte unas manitas mientras, pues lo tienes en baywin.es y en Party Poker todos los días, los Free Shop. A las 10 y media de la noche, hora de España, tienes el torneo gratuito con 100 euros añadidos para que puedas disfrutar del póker, pues mientras practicas también el póker en casa. La contraseña de hoy es muy fácil, seguimos repasando campeones del mundo, en este caso Money Maker. Contraseña Money Maker, que fue el que lo cambió todo, pues en minúsculas, Money Maker y la mano de Money Maker con la que ganó el torneo. 5-4, Money Maker 5-4, ya lo sabéis, a las 10 y media en baywin.es. Así que ya sabéis, todos a jugar en baywin y animad aquí a la armada ahora, ¿eh? No me falléis, hasta ahora.